Y personal policial y de fiscalización intervinieron en el mercado minorista de La Victoria, donde se ofrecían productos sin medidas sanitarias. Ofrecían al público productos alimenticios de dudosa procedencia, pues no contaban con registro sanitario, atentando gravemente contra la salud de las personas. Hasta el mercado minorista del Distrito de La Victoria llegaron los agentes de la Dirección de Seguridad del Estado, para intervenir varios puestos donde se vendían condimentos y licores en malas condiciones. Podemos encontrar la inspección en una serie de puestos, muchos productos que no cuentan con registro sanitario, son productos adulterados. La norma de control sanitario de digesta exige que también estos productos alimenticios cuenten con registro sanitario como una prueba de su calidad, de su eficacia y de la seguridad de que están aptos para el consumo humano. Además, los agentes detectaron que el personal de estos establecimientos no cumplía con los protocolos de bioseguridad establecidos por la pandemia. Es así que muchos de los comerciantes intentaron cerrar sus puestos para no ser intervenidos. Estuvimos observando cómo están cerrando los puestos en la presencia de la policía. El operativo contó con la participación del personal de fiscalización de La Victoria, quienes verificaron que estos productos no aptos para el consumo humano venían siendo comercializados. Estos operativos tienen por objetivo, juntamente con los operativos diarios de salud pública que se han intensificado desde el primer día de la pandemia, velar por la salud del público en general. Los responsables de esta mercadería en mal estado serán sancionados por el delito contra la salud pública.